Ciro Antonio, Constanzo Orellana, Ernesto, Constanzo André, mi papá trabajaba en un banco aserreador, y en la mañana trabajando, en ese tiempo caí helada, muchísima helada en ese tiempo, y se refaló y cayó en la sierra. De cortura de piernas, y para poderlo llegar a, porque antes no había locomoción, era puro camino carretero y caballo, hasta Cachapal. De Cachapal para abajo ya llegaba la ambulancia ahí hasta Cachapal, ¿no? Entonces hubo que llegar un guando a Cachapal, y de ahí lo tomó la ambulancia y se lo llevó al hospital. Perdió la pierna, pues sí. Y él se tuvo que reinventar para poder seguir trabajando, ¿ah? Y él tomó un aprendizaje de taller de calzado, ¿ya? Y era el zapatero que después que había en San Fabián, el maestro Constanzo. Después siguió trabajando en eso, y después cuando los cambiamos para acá, para la casa nueva, que decimos nosotros que era una casa grande también de Adoe, que estaba frente ahí a donde vive la Bertita Carrasco, donde vive Jaime. Esa era una casa grande también, que continuaban todas en la misma línea. Hasta acá está donde hubo Miguel Mena. Entonces esa era como una pura casa, ¿no? Pero todas de Adoe. Y hubo que deshacerla después del... que hubo bien mala después del terremoto del 60 que hubo. Muchas casas tuvieron que deshacerla. Pero nosotros no la... La casa de nosotros estaba bien todavía. Así que pasaron otros años más y después se deshizo esa casa. Y se hizo esa casa, digamos. Después que falleció mi papá, ahí se... se deshizo esa casa. Porque mi papá falleció a los 43 años. Pero él nunca se echó a morir, nada. Y después tuvimos... Claro, después de ahí sacó patente de carnicería. Teníamos carnicería. Era la única carnicería que había, digamos, en ese tiempo. Aquí en San Fabián. Se mataban chivos y corderos solamente. Me fui a Santiago a los 14 años. A buscar mi vida. Porque quedábamos... Nosotros éramos diez hermanos. Éramos muchos para mi mamá. Mi mamá quedó sola con nosotros. Quedábamos todos chicos. Y eso, entonces... Eso... Eso... Claro. Y así se eran las cosas. Lo otro, digamos, mi papá... Para ir a buscar chivos, iba a la Argentina. Los primeros chivos los traía él de Argentina. Él viajaba solo con su caballo, un perro y un revólver. Y ese era su... Fundamentario. Fundamentario. Fundamentario para ir a buscar chivos a la Argentina. En noviembre se pegaba la primera vuelta para Argentina. Porque... Se juntaba mucha nieve en la cordillera. No... No había, digamos... Pasada, no podía pasar. Claro. Y muchas veces... Mi papá también quedó... Encerrado con los chivos. Y... Y ahí tenía que quedarse. Porque quedaban todos juntos ahí. Quedaban todos juntos y... Y con el caballo... También echado el caballo. Y ahí se acostaban todos. Los chivos. El perro también. Todo acostaba ahí. Juntos. Claro. Por el calor. Sí. Los juntábamos en... En la cuadra. Estaban los... Los Fuentes. Los Mena. Estaban los... Espinosa. Y nosotros... Los juntábamos para jugar Paco. Paco le llamaban a un... A un juego que... Que los pillan y los tomaban presos. ¿Cierto? Y los que estaban libres tenían que pasar por ahí. Y liberarlos. Y todo eso entretenido. La escondía. La tía. En ese tiempo. Y nosotros jugábamos mucho al trompo también. El trompo y la... Lo que es también la... La onda. Para matar pajaritos. Sí, sí. En ese tiempo se usaba mucho. Jugábamos... Todo mixto. Claro. Pero no en los trompos. En los trompos eran puro hombre. Y nosotros mismos los fabricábamos. Yo me hacía mis propios trompos. Una vez haciendo un trompos me corté la... La yema del dedo grande ahí. Con una chita. Chica que tenía allá. Me corté la yema así. Me la pegué yo mismo con... Con un paño. Hacía don... Don Domingo Soto. El papá de... Claudio Soto. Renato Soto. El... El hacía... Trompo. En el torno. Había antes que... Como aquí había aduanas antiguamente. Aquí hay el turco... El turco asadí. No se acuerdan. O ahora iba a hablar de él. Sí. Don Humberto Asadí. Que era el... El papá de la señora Lucy Asadí. ¿Él estaba a cargo? ¿Era aduana o no? No, no, no. Él... Yo he... Estaba encargado a él de traer animales de Argentina. Y aquí venía a buscar... Arrieros. Se los llevaban para arriba para la Argentina. Y él a buscar animales. Pero traía cualquier cantidad de animal vacuno. Estaban todo el día pasando por San Fabián. Eh... Venían todos de la Argentina. Puro... Pampa, le decían. Los Pampa. Los Pampa. Sí. Y ovejas. Hasta ovejas. Sí. Hasta. Siete años perdidos en mi casa. Pero ellos sabían dónde yo estaba. Estaba una tía de... Mi papá en Maipú. ¿Ya? Pero duré... Como seis meses porque no se puede estar con familiares. Así que... Y empecé a arrendar después. ¿Y qué vendiste? Arrendé y empecé... Yo empecé a trabajar y agrarme monedas. Las empresas... O sea, no podía trabajar en empresas. Y entré a una empresa de... Constructora. Que no me querían recibir. Al final me recibieron. Ya tenía como dieciséis años ahí. Diecisiete años. Para... Trabajar en la empresa constructora. Y ese fue... Mi primer trabajo... Fuera de la gama del... Porque yo cuando me fui para allá... Trabajaba con mi... Con el primo y mi papá. Tenía camiones donde acarriaba ripo y arena. Entonces yo trabajaba en eso. Acarriando ripo y arena. Y... Y después... Ya me... Me salí de ahí. Me fui a la constructora. Estuve como... Un año trabajando en la constructora. Y de ahí me retiré. Y había unos cabros amigos. Que trabajaban en una botillería. Me fui a trabajar en una botillería. La botillería Maipú. Era la única que había. Y ahí trabajé cinco años. Me tomó servicio militar. Hice servicio militar solo. No tenía nadie. Solito nomás. Después a los... Salía a los 21 años. Esa vez fue cuando... Salió Allende de presidente. Ahí era una revolución. Pero súper grande en ese tiempo. Que los militares... A todos los entrevistados le decían... ¿Tú eres comunista? Tú... ¿Qué es lo que eres tú? Eh... Y muchos cabros que... Antes que salieran yendo... No, yo soy comunista. Y los dejan anotados. Después... Que han marcado. ¿Y tú qué eres? No. No. Yo estoy haciendo servicio militar ahí. Nada más. Yo no soy de ningún partido. No tengo idea. No. Claro. Y así... Después cuando... Fue el golpe militar quedó la embarramos. Y yo cuando salí en el 70 me dejaron de... Reservista. Todos los días sábados... Los juntábamos los reservistas y los... Los llevaban a tiro. A Peldehue. A instrucción militar. Así que estábamos preparados. Y esa vez también hubo la revolución de... También. Ahí estuvimos preparados. Después que hice mi servicio militar yo... Vine para el sur. Cochecho. Cochecho. No sé si se acuerda a Cochecho. Cochecho era un cantautor. Él tenía su guitarra y... Y cantaba en fiesta y toda la... Y él criaba gallinas. Tenía puras gallinas. No le miento. Tenía unas 300 gallinas. Eh... Él se dedicaba a eso. Y vendía sus huevos. Venía al pueblo a vender sus huevos. Y al lado del estero... Eh... Del Macal. Donde está el puente simple. Al otro ladito. Ahí vivía. Si cantaba bien. Sí, súper. Llegó solo. Él llegó solo a San Fabián. Y siempre se mantuvo así. Ese es un personaje. La otra persona que también... Que era buena para tocar guitarra. La señora... Lu Almendra. Esa era de Macal. Sí. Y había un conjunto que... Siempre venía aquí. Que era de San Carlos. Que siempre venía para los... Para las ramas. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Eh... Ahí había un... Un hermano de un... Tito. Tito... ¿Cuánto le decían? Tito Vera. Eh... Tito Caleucci le decían. Claro. El nombre artístico. Ahí. Pero él era originario de Casta, ¿no? ¿Originario? Sí. También, sí. Que toda esa gente... Los Vera... Todos eran de Casta. Después empezaron a ir todos. A buscar su... Lo que le pasó a la Violeta Padarra. Lo que le pasó a... A todo ello. Porque... En San Fabián no tenía futuro. Entonces... Hay que ir a buscarse. Todos vieron que partir. Ya. En San Fabián. Inclusive aquí en San Fabián. En algún momento que... No había nadie nacido aquí en San Fabián. Que eran todos de San Carlos. Porque antes no se inscribían en San Carlos. En la gran mayoría. Eso entonces... Ya es lo que da gente en San Fabián. Fácil para San Carlos. Para... Incribir a los... A los Parra. Para ellos. Porque están inscritos allá. Tenían la... Tenían la... Tenían la patita. Claro. Pero la Violeta siempre se reconoce. Seguimos. 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 No, pues... Sí. Son de San Fabián. Pues sí. Inclusive venían la... La Margolo Yola. Venía para acá. A San Fabián. A... A ver a todos los... Los folcloristas antiguos. Las que tocaban en guitarra. Todo.